Un saludo a todos los amigos de Girardot. Aclarar simplemente lo siguiente. No es cierto que el gobernador de Cundinamarca vaya a llevar contagiados de coronavirus a la ciudad de Girardot. Falso. Yo no he autorizado ni para Tenjo ni para ningún municipio de Cundinamarca que lleven personas contagiadas ni que lleven a ningún tipo de personas. Segundo. A mí nadie me ha informado de llevar a jurisdicción de Cundinamarca a ningún tipo de población. Yo fui a la ciudad hace dos días a ayudar, a dejar recursos para el puesto de atención primario, a dejar recursos para mercados, a adaptar las camas de cuidados intensivos para los girardoteños y los habitantes del Alto Magdalena que dependen de esa red hospitalaria. Yo les pido el favor a todos que me ayuden a difundir este mensaje. Soy responsable con los cundinamarqueses y con todos sus municipios. Por supuesto que de este gobernador jamás saldrá la autorización para que lleguen personas a nuestros municipios. A nada. A nada. Nosotros estamos aquí promoviendo una campaña para que todos estén en casa. Promoviendo todas las acciones para tener dispuesta toda la red hospitalaria en favor de este departamento. Repito. Nadie me ha informado del traslado de personas a Cundinamarca. Y segundo. Jamás tendría la irresponsabilidad de aceptar personas en nuestro departamento que tengan la posibilidad de generar contagio en los cundinamarqueses. y segundo. Jamás tendría que ser un gran interés. Y segundo. Jamás tendría que ser un gran interés. Y segundo. Jamás tendría que ser un gran interés. Jamás tendría que ser un gran interés. Jamás tendría que ser un gran interés. Y segundo. Jamás tendría que ser un gran interés. Y segundo. Jamás tendría que ser un gran interés. 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 A los señores que se quieran pasar por la galleta de los decretos, 936 mil pesos va en la multa. La próxima no es cantando, sino se va bajando, señores. Este es un mensaje claro de la administración municipal, un mensaje claro de la policía y el ejército nacional. Los decretos los vamos a cumplir.